hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo los ufos más usados a petición de varios de ustedes ya que fue lo más votado recuerda que si te gusta lo que subo y no estás suscrito suscríbete no te cuesta nada bueno sin nada más que decir empecemos con el vídeo vamos a iniciar con este ufo lleno de puntas que se consigue con 45 secret points personalmente su diseño no me parece que esté mal varias puntas intercalando colores y en el centro un círculo se parece un poco a un agujero negro lo usan jugadores como señor guillester y otros ahora tenemos a este ufo que se parece un casco de vikingo se consigue con mil user coins un poco demorado de conseguir si me lo preguntan y bueno personalmente considero que este es uno de los mejores ufos que hay me gusta mucho su diseño y creo que el precio para obtenerlo es justo después tenemos al ufo de fault que te lo dan al empezar el juego tiene un diseño muy simple pero que no está nada mal para empezar supongo que las personas que decidieron quedarse con este ufo les pareció bonito su estilo simple y bueno pues algunos pro players también lo usan ahora tenemos al ufo hexagonal o bueno yo le puse ese nombre porque en el centro tiene un hexágono se consigue completando clubstep con las tres coins algo que es un poco difícil de hacer si eres novato y ya hablando de su diseño me parece uno de los mejores ya que no es tan robusto y es agradable jugar con este ufo personalmente después tenemos al ufo de los cuatro cuernos epic glow oh my god que se consigue a seis mil orbes en la community shop su diseño se parece un poco al desauron del señor de los anillos o no sé por lo menos un poco y bueno también lo considero con un buen diseño muy bien detallado y bonito y lo usan jugadores como viprin y sir hadouken ahora tenemos al ufo con alas que se consigue con 120 secret coins un poco difícil si me lo preguntan este ufo sin duda es uno de los más usados que hay pero puedes encontrar en cualquier jugador y ya hablando de su diseño me parece robusto y grande pero las alas que tiene a los lados no le queda nada mal lo usan jugadores como nexus danolex cano el boy a dialey y muchísimos más después tenemos al ufo ovni que se consigue con tres mil diamantes un poco difícil la verdad tiene un diseño simple pero que personalmente me agrada se parece mucho a un ovni clásico y bueno este ufo lo usan jugadores como funigame juniper y sart y otros más ahora tenemos al ufo de ojos que se consigue comprando los 6 mil orbes en la community shop tiene un diseño bastante peculiar e interesante ya que está lleno casi en su totalidad de ojos pero me parece un buen ufo con un diseño original y distintivo después tenemos a este ufo que no sé qué nombre ponerle porque de verdad no le vi parecido en nada se consigue comprándolo a dos mil orbes en la community shop muy barato la verdad y es que me parece que tiene un buen diseño con esa línea del centro que hace que resalte más los colores y no es muy grande por lo que es cómodo al jugar con este ufo en mi opinión y por último pero no menos importante tenemos al ufo calavera con ojeras que se consigue escribiendo block beat en el devout muy fácil de conseguir la verdad tiene un diseño interesante se parece un poco a los demons que hay en clubstep pero con ojeras o bueno también pueden ser sombras este ufo lo usaba cuando llevaba poco tiempo jugando gd pero igualmente me sigue gustando y bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que los haya entretenido por unos minutos voy a dar saludos a las 10 primeras personas que me lo pidieron en el anterior vídeo así que un saludo para ese marco un saludo para sin web pro geometry dash un saludo para arma dorada un saludo para tomás hernández un saludo para nano gamer un saludo para a xd un saludo para ravioli gd un saludo para luis gerardo pérez rizo y un saludo para francisco javier silva urbina bueno sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo un saludo para el próximo vídeo